Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disseñame Disseñame Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Solo porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenza Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Gracias por ver el video. 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 Eres secreto, y puedo cambiarte el nombre, pero, pero, yo no cambio la historia. Te llaman, como te llaman, para mí, eres secreto, eres secreto, eres secreto y amor, pero, 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 no me haces, no me haces reproches, no me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada. no me haces, no me haces, no me haces, no me haces, será que, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces, Que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo, está estrenando amantes De un tiempo a la fecha, me encuentro cambiado Será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, me había acostumbrado De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando Será que me amas, o es solo tu orgullo, que estoy lastimando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo, está estrenando amantes Sola 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 Para provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad No quiero que regreses, la cruda es moral La cruda es moral, y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Oh, te mando estas veinticinco flores Recibelas, recibe la mujer, no digas no Pones agua fresca en un jarrón Llévalo, llévalo al puro junto a tu cama Si un día, la mujer, no digas no diga Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Pones agua fresca en un jarrón Si, me sé bien ocupada Con tus cosas, perdóname si algo interrumpí Perdóname si algo interrumpí Pones agua fresca en un jarrón Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Más no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 No, 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 no Sino ni signal Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Más allá del sol y más allá del sol y más allá de todos mis amores Más allá del sol y 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 más allá de todos mis amores Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un té se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor y mi amor moriremos En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien su tierra Bosco salía a las ciudades, bonita estaba su chata Estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel que encilla una yegua, también su potro más fino Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata, que jugada del destino Un tipo grita en la calle, hay que rechu las caderas Manuel no se refería a la yegua, y esa sí, es un tiznadero Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo, el otro muerto hecho bola En las patas del caballo, que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron Mientras que calladamente, a los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra, allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra, ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido, señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Todos atentos señores, que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era paliente, alegre y decente De eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño, y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero, y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida No imaginaba No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, la vino barrera El novio andaba tomando, y se al cantinero, ni novia me esperaba Luego se va para el baile, descubre a la hidrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Y como olvidar, la timidez del primer beso, tierna y ruborada Y como olvidar, tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino Para llegar, al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer, como la vez primera Yo te amo y te amaré, la vida entera Nos amamos por igual, de qué manera Amor, que aunque pasen los años, yo te amo ¿Cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino? Para llegar al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré la vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? ¿De qué manera? Le dije que estoy enamorado De su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere como amigo Así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperarle ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón Me dijo juguetón Y al despedirnos Me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más Amigos nada más Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Gracias Señor Por este día Qué bello amanecer Qué hermoso es tu sol Gracias Señor Por la alegría De otra vez poder ver Y sentir el amor Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme Gracias por quererme tanto Por la voz Y el canto Y por la distinción De poderte elevar Mi canción Gracias 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 por la luz De las estrellas Por poder girar Con ellas Y parte de un todo ser Gracias por días tristes Días felices Porque ahora hay cicatrices En mis heridas De ayer Y lo más maravilloso Conocer Señor tu amor Tu poder Gracias Gracias Señor Porque cuando yo te pedía Todo es tu creación Todo es tu creación Gracias por quererme tanto Por la voz Y el canto Y por la distinción De poderte elevar De poderte elevar Mi canción Gracias 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 por el agua Del sediento Por la lluvia Por el viento Por la sombra Del cifrés Gracias Gracias Porque mi talón De aquiles Son las risas infantiles Y la paz De la vejez Por los niños Por la paz De la vejez Gracias Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Otra vez La emoción La emoción ¡Suscríbete al canal! 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 La envidia, ay qué bello sentimiento, al fin de cuentas hoy comprendí. La envidia, es un bello sentimiento. La envidia, es un bello sentimiento, al fin de cuentas hoy comprendí. La envidia, es un bello sentimiento, al fin de cuentas hoy comprendí. La envidia, es un bello sentimiento, al fin de cuentas hoy comprendí. La envidia, es un bello sentimiento, al fin de cuentas hoy comprendí. La envidia, es un bello sentimiento. La envidia, es un bello sentimiento, al fin de cuentas hoy comprendí. La envidia, es un bello sentimiento. Para qué, para qué llorar un río, si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón. Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión. No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. La envidia, es un bello sentimiento. Y voy a ser feliz contigo sin ti. Ya he sufrido tanto y decidí, que voy a ser feliz contigo sin ti. Yo no sabía olvidar, pero aprendí. Yo lo sé, yo lo sé que al despedirme otra vez has de decirme a dónde vas. Quédate amor. No me juzgues, no me celes, voy en busca de las mieles, de otra flor. Pero no, no quiero herirte, es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor. Y voy a ser feliz contigo sin ti. Y voy a ser feliz contigo sin ti. Y he sufrido tanto y decidí, que voy a ser feliz contigo sin ti. Yo no sabía olvidar, pero aprendí. Yo no sabía olvidar, pero aprendí la vida. Y voy a ser feliz contigo sin ti. De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder soy Como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo antes que hablara lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder soy Como quiero ser Soy como el potro amañado que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo, de allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder soy Como quiero ser Te amé Te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción A cambio recibí el limpio ultraje Que le hiciste a mi amante Corazón Te amé Dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas Me amaste en las tinieblas Pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido Este dolor Márchate Márchate Ya no te quiero Márchate Es lo mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin maquillaje Sin falso traje Un amor que me alivie De tu amor Te amé Dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas Me amaste en las tinieblas Pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido Este dolor Márchate Ya no te quiero Márchate Es lo mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin falso traje Un amor que me alivie Márchate De tu amor Márchate 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 Yo busco amor Márchate Sin falso traje Sin falso traje Un amor que me alivie De tu amor Márchate 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 Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras del camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corrientes Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo, 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 tú y yo Me gusta en buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad del coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo ¡Oh! 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 en caballo con el viento cabalga, prefiero la comodidad de un coche, buscamos nuestros sueños y deseos empatar, y somos como el día, como la noche, me gusta ser sencillo y natural, solo te falta un toque intelectual, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Las tres de la mañana, me vieron sin dormir, no es raro que suceda desde que te vi partir Adornan tu recuerdo, la burla del reloj, el humo del cigarro que no quema mi dolor Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, te perdí Las tres de la mañana, me vieron otra vez, usando tu recuerdo pasa uno y otro mes Mi vida es más oscura, que al negro del café, me fuiste y me juraste nunca, nunca más volver Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, 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 diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Como diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh si, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras, que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes, nunca dudes, que tu eres, el amor, de mis amores Si vengo a verte, cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo, por qué no puedo, cada mañana? Si vengo a verte, cada ocho días Son muchas noches, que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvidando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy, en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides, que tu eres, el amor, de mis amores Si vengo a verte, cada semana Si vengo a verte, cada semana Son muchas noches, son muchas noches Son muchas noches, que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Supe que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte, porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte, el otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura miraba, mis ojos con intenciones Ya veo, que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Oye, ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa, donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones Confesiones El señor cura miraba, mis ojos con intenciones Ya veo, ya te tengo el regalo de bodas Ya veo, que le habrás chismeado, lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa, donde ayer fuimos amantes Por si acaso tu orgullo, se acaba y tu altivez Te deja ver la vida, un día como es Por si acaso mañana, me dieras la razón Por eso es que te dejo, mi nueva dirección Por si necesitaras un día, de un amigo Yo quiero recordarte, que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Antes de despedirme, yo quiero suplicarte Regálame otra noche, hasta que llegue el día Y después yo me marcho, me marcho vida mía Regálame una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche más 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 Por si acaso mañana, me llegas a extrañar Y la melancolía, llegar a tu lugar No lo tomes a ofensa, pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regala una noche más Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Una noche más Regálame una noche más Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar La hoguera de mis leños La hoguera de mis leños La hoguera de mis leños Protesto la verdad estoy sufriendo Crueldad innecesaria pues tus ojos Me miran y al mirar me abren el cielo Y luego un simple no le echas de rojos Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tu pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le de ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de madera De ti me enamoré soy un iluso Soy el iluso si que aquí te espera No yo no soy culpable de adorarte así Resulta inofensiva mi locura Amarte sobre todo se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador linda criatura Protesto la verdad esto no es justo no No es justo que tu pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le de ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de madera No es de madera De ti me enamoré soy un iluso Soy el iluso si Que aquí te espera Para mi gente Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado mi ranchito Y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance aunque no sobre Es verdad me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis guapos Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambiar duro Se anda rasgando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Señor Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Ni te grito al viento Es por no hacerte mal Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año o un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan escondido Mío tan especial Amorcito mío Quererte no es mal Y menos pecado Es excepcional Te puedo gritar Te puedo gritar Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Amorcito mío Yo puedo esperar Un día, unos meses Un año o un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Chaparrita, cuerpo de uva Cinturita de gallina Ya no hagas más Ayrobics Tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes Ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente Si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico No es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Pura esa envidia Chaparrita Sabe que eres mi más grande amor Decidí traerte flores Y también te traje tortas Porque después de que comes Cariñosa te comportas Así me gustas gordita Pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas El panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico No es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia Mi amor Mi amor Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Peor sería fueras Vacía Vacía Y lo que es más importante Gorda, gorda Pero mía Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico No es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia Te gritan gorda Gordita de mis amores Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso Que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor Te lo repito No por favor No llores ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? Voy a alejarme Voy a alejarme Y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No me voy a alejarme No he de olvidarte No he de olvidarte Bien lo sé Y aunque lo dudes Hoy me iré ¿Por qué me voy a alejarme? Porque me voy a alejarme No me voy a alejarme No me voy a alejarme Me voy a alejarme Bueno me voy a alejarme Música Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad, tú eres el amor de mis amores No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo vivir Música Perdí por mis mentiras, sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor si mi alma miras, no te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas, pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo morir Gracias por tanto amor, gracias por haber Música Cuando en tus ojos vi, ese tierno mirar Se fue por tierra mi promesa de ya no, volverme a enamorar Música Entonces comprendí, que me iba a fallar Música Porque un volcán, se despertó dentro de mi Música Y aunque ayer, ya no entregarme prometí Música Me enamoré, me enamoré de ti Música 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 Cuando a tu piel lo sé, sentí la eternidad Música 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 Ahora entiendo, eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Ahora entiendo, ahora entiendo Eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Ahora entiendo, ahora entiendo No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida No se puede, intentarlo resulta un error que hoy causa herida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo No se puede, no se puede vivir sin amor, eso está claro No se puede, intentarlo resulta un error que hoy pago caro Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Te ha tocado ser bonita, te ha tocado ser bonita, jardinera va y querida A mi me tocó quererte, a mi me tocó quererte y soportar tus destemes No te importaron mis males, no te importaron mis males, mas te importaron sus bienes El dinero es milagroso, hasta los chuecos en Teresa Yo tengo muchos defectos, y el más grande es mi pobreza Yo tengo muchos defectos, y el más grande es mi pobreza Razones de más tuviera, razones de más tuviera, mi corazón pa' olvidarte Pero tus divinos ojos me sentenciaron a amarte Y así me tocó quererte y soñar tus lindos labios Yo quiero darles un beso y en cambio me van a ver adiós El dinero es milagroso hasta los chuecos en Teresa Yo tengo muchos defectos y el más grande es mi pobreza Música Verdad que duele que no es lo mismo Sentirse amado que amar sin que haya contestación Verdad que quieres volver conmigo Música Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Música Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé Música Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Música Igual como tú sufres, yo sufrí Música Igual como tú lloras, yo lloré Música Igual como tú lloré Igual como tú lloré, yo lloré Así como me imploraste, imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele, verdad que duele verdad que duele, verdad que duele No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos, y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ay, si hablar el río Bravo, que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Vuelva, Coy, San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la Unión Americana Illinois, California y Tennessee Si, pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Westlaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós el paso, ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y si hay un capricho Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Y si hay un capricho Y si hay un capricho De cualquier modo, ya te di mi corazón